Te lo amamos, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo perdón diste nos. ¡Aleluya! Te alabamos, cuán grande es tu amor. ¡Aleluya! Te adoramos, bendito Señor. Te lo amamos, Jesús, y en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. ¡Aleluya! Te alabamos, cuán grande es tu amor. ¡Aleluya! Te adoramos, bendito Señor. Te damos, Lord, por el Consolador, que nos llena de gozo y santo valor. ¡Aleluya! Te alabamos, cuán grande es tu amor. ¡Aleluya! Te adoramos, bendito Señor. ¡Aleluya! Te adoramos, bendito Señor. ¡Aleluya! Te adoramos, bendito Señor.